Buenos días, queridos, y bienvenidos a otro haul de Stationery Pulp, haul en inglés, que creo que a estas alturas no necesita presentación en mi canal porque ya he colaborado varias veces con esta tienda, pero aún así os dejo la información más importante abajo en la cajita de información, valga la redundancia. Lo primero como siempre es sacar todas estas tiritas de papel, confeti, los pins y muñequitos que os pregunté por Instagram si cuando pedís vosotros os viene así, igual que a los youtubers, y obtuve respuestas muy diferentes. Todos me dijisteis que no viene en caja, que siempre viene en sobre, y algunos dijisteis que sí venía con confeti, otros que no, sí con muñequitos, a veces sí, a veces no, y creo que depende un poco del tamaño del pedido que hagas, lo dejo así como dato de interés. Y ahora ya sí voy a empezar con lo que me parece que es lo más especial de este haul, que es su famosa mochila. Digo famosa porque veo que todo el mundo se la pide menos yo, y de hecho no la pedí para mí, la pedí para regalársela a una amiga por su cumpleaños, por eso cogí la verde y no la mostaza o la gris, que es que habría cogido para mí. Y nunca la cojo básicamente porque yo ya tengo mochila y no me gusta tener cosas repetidas, pero una vez la he tenido en mis manos, o sea, tengo que decir que me he enamorado un poco de ella. Las costuras, la calidad de la tela me sorprendió, a mí esta tienda siempre me sorprende en lo que a tela, a bolsos y así se refiere. O sea, es una mochila que puede parecer como muy normal, pero tiene un algo en la estética, como que es una tela pesada, que ya parece desgastada, no sé, o sea, como que manejarla da gusto. Si tenéis este tipo de placeres, seguramente sabéis a qué me refiero. Y si habéis pensado en cogerla y lo dudáis por el precio, yo os diré que se ve de muy buena calidad, como todo lo de tela de esta tienda, aunque tened en cuenta que no tiene forro. Vale, continúo con las pegatinas, que estas no las pido yo, me las mandan ellos desde que tienen esta colección suya, que es de diseño propio, y son como packs de pegatinas muy temáticas. Esta, por ejemplo, que es de Harry Potter, y os digo, es como de temáticas muy concretas. Esta de queer, LGTBI, que me encantó que la incluyesen, una de series que, por supuesto, es mi favorita. Tienen también mucho como temática, pues eso, ¿no?, de café, de cóctel, como estáis viendo aquí, o de fruta, mucho para la escuela, en plan lo típico para que pongas las asignaturas en los cuadernos, o cositas así, y como objetos de la vida cotidiana, o de estudio, no sé, como que tienen mucha variedad de temas muy concretos por pack de pegatinas. Luego, me cogí un par de pegamentos en rolón, que sabéis que intento utilizarlo lo menos posible, por tema, hola, el planeta y estas cosas, usemos menos plástico. Pero, aunque intento usarlo lo mínimo posible, siempre me gusta tener alguno. Para proyectos en los que tienes que estar pegando muchas cosas a la vez, siempre se hace mucho más cómodo y más rápido. Pero, como os digo, intento usar opciones un poquitín más ecológicas, que gastan menos plástico, que duran más tiempo, así que me cogí un buen pegamento en barra, que yo esta marca la conocí gracias a Stationery Paul, y la verdad es que hasta que la conocí, os juro que yo pensaba que un pegamento en barra era un pegamento en barra y ya, o sea, siempre usaba Pritt o cualquier otro, pero, oh no, con este comprendí que hay pegamentos en barra y pegamentos en barra. Eso sí, os diré que yo pensaba que me estaba cogiendo este más pequeño, que ya tenía de antes, pero me equivoqué al pedirlo y ahora tengo a este gigante azul. Estas pegatinas, que si habéis visto todos mis hauls, ya os sonarán, y de hecho vais a ver que este haul es un poco casi de favoritos, porque he aprovechado para reponer lo que más me ha gustado de esta tienda y he gastado rápido. Y estas pegatinas, pues, están entre esas cosas y es que me encantan para hacer composiciones, journaling o destacados en el bullet journal. Unas cartulinas chiquititas tipo craft, que me sorprendió porque pensé que estaba pidiendo algo más, pues eso, estilo craft, y tienen una calidad y un grosor que no me esperaba y son más como para invitación o algo muy bien acabado, que para el uso que esperaba darle yo, que era para el art journal, pero pues ya le daré un uso más decente. Me cogí una regla, que siempre la veo y nunca me animo a cogerla, simplemente porque ya tengo una regla, y como os digo, yo intento no repetir cosas. Pero a base de verla y de verla, me la he acabado cogiendo y, no sé, simplemente que me gusta un montón estéticamente, no tiene más. Un sello que es como de una cafeterita que me gustó un montón. Sabéis que últimamente intento meterme en esto de los sellos, voy como un poco torpe y a mi ritmo, y me gusta ir cogiéndolos muy de poquito en poquito, para no volverme loca de repente y coger mil. Solo cojo los que me llaman mucho la atención. Y este lo vi y me pareció como muy mono. Y además es café, necesito ya tener sellos de café en mi vida. Y pasamos a los post-its, que como veis me pedí unos poquitos modelos. El primero es este, que es el más llamativo, y es que son post-its transparentes. Y yo me quedé en plan, perdona, ¿qué? Y me puse a mirar, y el punto es que son como plasticosos, y tú puedes apuntar aquí con un bolígrafo, y luego borrarlo. O sea, con una toallita se borra, y es como reutilizable, y todavía no sé muy bien cuál es el propósito, qué uso concreto le voy a dar, pero me encantó la idea de un post-it que es como translúcido, es agradable al tacto, no sé, o sea, de verdad me ha encantado la idea esta de los post-its transparentes reutilizables. Aproveché para reponer post-its negros, que ya sabéis que los uso mucho en mis composiciones, y me cuesta muchísimo encontrarlos, y los de esta web son como de muy buena calidad, muy gruesos, de un papel bueno. También me cogí estos de estampado en mármol, lo cual me extraña porque no soy muy fan del estampado en mármol, pero no sé, algo dentro de mí me dijo que los cogiese, pero comprobé que no tienen el papel tan bueno como los negros. Son un poco más finitos y débiles, pero el estampado está igualmente muy opaco y logrado. Y luego estos chiquitines, que yo pensé que iban a ser de tamaño normal, pero bueno, tampoco me importa mucho, y estos sí son de un papel tremendamente grueso, o sea, luego no sé de qué tal calidad será el pegamento, porque eso ya se ve con el tiempo y con el uso, pero lo que es el papel es como premium, de calidad extra, es muy muy grueso, y el color me encanta. Ah, y estas pegatinas, que son como, bueno, lo estáis viendo, o sea, no necesita presentación, son como inspiradas en Van Gogh, bueno, concretamente en La Noche Estrellada, y son todo, nada, pegatinitas con esa temática. Lo siguiente, os voy a ser sincera, lo cogí porque lo vi y me llamó muchísimo la atención y el packaging y todo me atrajo tanto que decidí cogerlo. Y es un conjunto de pluma con varias plumillas de diferentes efectos al escribir. Luego realmente no sé si lo acabaré utilizando o si no, pero últimamente me apetece probar la escritura con pluma. Tengo por ahí muchas plumillas sueltas de una colección que tengo y lo que me faltaba era la pluma, que se me rompió hace tiempo y necesitaba otra. Y aquí lo que es para mí la gran decepción del haul, y es que me pedí esta libreta pensando que es una que yo ya me he pedido en esta tienda y me encanta, me la habréis visto en el Art Journal en varios vídeos, pero es que la han cambiado. El plástico, la tapa, no es el mismo y lo peor, el papel tampoco. El papel no me ha gustado, la malla de cuadros es demasiado oscura, o sea, han cambiado la libreta, no tiene nada que ver, no sé si es que yo la pedí mal, a lo mejor la otra sigue estando en la web y yo me equivoqué, no lo sé, pero la verdad es que en este haul, si os soy sincera, ha sido un poco fail. Estas sí que no me las había pedido nunca, que ya las había visto y me encantaban porque la verdad, o sea, mirad lo bonitas que son. No sé qué tamaño son porque no es exactamente A5, es como un pelín, pelín más pequeñito que el A5 y son como regorditas y bonitas. Y aquí, mientras pasaba las páginas, en este momento me doy cuenta de que tienen este detalle en los bordes del papel, o sea, estéticamente es súper bonita, pero luego vamos a ver la prueba de papel, que la voy a hacer más adelante y vais a ver que flaquea un poco en el papel, cosa que por el precio yo ya me esperaba. Pero, aunque ya me lo esperaba, me las pedí igualmente porque de verdad, miradlas, es que son súper bonitas y si las voy a usar para técnica seca de journaling o para apuntes míos, no me importa tanto la calidad del papel, y o sea, es que me encantan. Una goma de sakura, algo así un poco más en plan random, tipo cosa práctica para el día a día, todo lo que pruebo de sakura me encanta, así que quiero seguir probando cosas de la marca. Este cacharrín, que es una novedad en la web, que o sea, es de estas cosas de papelería japonesa que piensas, ¿por qué el resto del mundo no tenemos esto? Y es simplemente un cacharrín para ponerlo en un fiso o en un washi tape y tener siempre un corte limpio, mucho mejor que el cacharro este que se pone en la mesa y que es como bastante más aparatoso, pues esta es como su versión más chiquitita y según yo más práctica. Y ahora ya sí vamos a pasar a rotuladores y washi tapes que me he pedido un montonazo sueltos en este haul, así que cambio la cámara y vamos a hacer las pruebas de los materiales. Lo primero, vamos a ver la libretita que os había dicho que iba a hacer la prueba para que veáis el papel y nada, hice lo que hago siempre de hacer una prueba con los materiales más típicos que yo suelo utilizar. Utilizo pues el bolígrafo Pilot, los Pigma Micron, algún rotulador, me da igual probar un Mildliner, un Tombow, o sea, rotuladores en general de carga de tinta, de punta de pincel y no sé, pues de algún bolígrafo de gel Muji y cositas así. Vamos, que no sé, intento abarcar todos los materiales más comunes que creo que puede usar todo el mundo y al pasar la página, pues efectivamente me decepcioné un poquito. Como podéis ver, traspasa muchísimo e incluso sangra con algunos materiales. Os digo, por el precio que tenía me esperaba ya esta calidad en el papel y me la pedí igualmente pensando que no la usaría con rotuladores y ya está. Y ahora vamos con washi tapes que me he pedido muchísimos, sobre todo muchos, de cuadros. O sea, sabéis que estoy últimamente obsesionada con los cuadros y lo quiero en todos los colores y en todos los formatos. No me voy a entretener tanto en cada washi tape porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Simplemente quiero que veáis un poco los colores que he pedido, que tienen estampado de malla de cuadros, pues aquí por ejemplo me cogí colores que son sólidos, sin estampado. Y lo que me parece muy importante comentar de esta tienda es que todos sus washi tapes, o a menos todos los que yo he pedido y ya van unos cuantos, son de buena calidad. Comento esto porque, o sea, los que compramos o hemos comprado muchos washis, sabemos que a veces es una lotería y que hay calidades muy diferentes de washi tapes y cuando te viene uno de mala calidad da mucha rabia. Pues aseguro que yo de esta tienda todavía no me ha venido ni uno que no sea de buena calidad. De un papel agradable, bueno, o sea, papel de cinta agradable, de los que se quedan bien pegados, de los que no dañan el papel, o sea, además que tienen gamas muy bonitas. O sea, tienen de estrellas, de galaxias, estampados, por ejemplo. Este de limones, el de limones me parece súper bonito. Y que aunque en general a mí me gusta todo de esta tienda, siempre me gusta insistiros en que si vais a pedir, no dejéis de pedir rotuladores y washi tapes porque siempre vienen bien y es algo con lo que yo hasta ahora no he fallado nunca. Como veis, tienen opciones en pack, tienen colores sueltos, o sea, es de esto típico que te puedes tirar una hora mirando solo los washi tapes de la tienda. Y además tienen como mucha variedad y curiosidades como esta, que yo la había visto por YouTube y por TikTok y me encanta. Es como una tira de puntitos de una gama de color en diferentes tonos. Yo por supuesto me cogí el de tonos naranjas, marrones y así, los hay de diferentes colores, ¿eh? Y no sé, creo que viene muy guay para la agenda y para el bullet journal y en general para composiciones. Paso la página porque como os dije me he pedido muchos washi tapes, todavía me quedan más después de haber llenado una página y es este pack de washi tapes con motivos orientales. Me encanta, o sea, siempre que lo veo pienso que me lo quiero coger y no lo hago porque me parece tan concreto que luego me resultan muy difíciles de utilizar. Pero la verdad es que sobre todo el negro grandote que trae, que es el último que vais a ver, me parece tan, tan bonito que al final he caído y me he cogido este pack. Es esta clase de cosas que dices, bueno, pues si no encaja ya buscaré yo la temática de la composición o lo que sea para que tenga sentido y encaje utilizar estos washi. Por favor, es que mirad este, qué bonito es. Además es que me encantan los washi que son así como súper grandotes. Y ya está, con esto he terminado la parte de washi que de verdad me pedí muchísimos, o sea, tardé un buen rato en grabar esta parte pero he conseguido resumirla mucho para que sea consumible en un vídeo de YouTube. Y ahora ya sí pasamos al tema de rotuladores que en esta ocasión me los he pedido todos sueltos en lugar de cajas. Y empezamos por los Tombow. El Tombow no necesita presentación pero aún así, hola, este es el Tombow que tiene punta de pincel por un lado y biselada por el otro. De tinta acuarelable y perfectos para letrer y caligrafía. Como siempre os digo, lo bueno de esta tienda es que tiene envío internacional y mucha gente me escribís diciendo que en vuestro país no encontráis Tombow, pues en esta web lo encontráis. El rotulador es mucho más barato de lo que es por ejemplo aquí en España y en según qué país vivas te sale muy a cuento el tema de gastos de envío. Porque además tienen un montón de colores, es que son tan bonitos los tonos de Tombow. Y yo creo que salen muy bien las cajas, los packs que ya tiene hechos la marca con colores escogidos. Aunque bueno, es otra de esas cosas que te puedes tirar fácilmente una hora mirando solo tonos de Tombow y rotuladores en esta web. Aproveché para cogerme más Might Liner que me encanta, o sea mirad la punta, este rotulador se ha convertido en uno de mis favoritos. Os voy a ser sincera, yo pensé que me estaba cogiendo este azul que me apasiona y quería reponerlo, pero pues me equivoqué y cogí este azul más clarito que también me gusta, pero me gusta mucho más el otro que siempre me veis utilizar. Luego cogí este naranja por error, porque no pensé que fuese tan fosforito y un color como amarillo ocre que este sí que me gustó bastante. Con esto pasamos a los Pentel Touch, que son estos de la marca de Pentel de una punta súper súper chiquitita, estilo, es como la competencia del Fudenosuke, que la verdad no suelo utilizarlos mucho porque no hago mucho lettering tan pequeño, pero lo cierto es que si tengo que hacerlo, me encanta hacerlo con Pentel. Me gusta mucho, además tienen una gama de colores súper bonita y o sea yo los he probado pero no los tengo y quería cogerme alguno en tonos de los que a mí me gustan, así que me cogí pues mis colores, en plan marrón, naranja y otro ocre. Aunque tengo que admitir que de nuevo el naranja pensé que sería diferente, no me lo imaginaba tan naranja como nuclear, sabéis, como tan primario digamos, pero aún así luego sé que en meses tipo septiembre, octubre lo voy a utilizar muchísimo. Y aquí os enseño un poquitín la carta de color que ha quedado con estos rotus, o plumones, perdón. Siempre me olvido de decir también plumones para que os suene igual de bien a los que me veis desde Latinoamérica. Vamos con los Brushables de la marca ZIG, que de nuevo es que mira qué punta. A mí me recuerdan un poquito cuando los utilizo a los Ecoline, me fascinan. Y el punto curioso que tienen es que traen doble tono, perdón, en el mismo rotulador. Y vamos a deleitarnos un poquito con este momento de la punta en acción. O sea es que me gusta tanto la punta de estos rotus, va tan bien que sé que parece que me están pagando, o sea ojalá, ZIG trabaja conmigo, podemos hacer cosas muy guays juntos. De verdad os recomiendo muchísimo estos rotuladores. Yo ya lo dije en su día y es que yo no sé si casi para mí van a destronar a los Tombow. Están en una batalla muy seria. Y mucho me temo que por la calidad del papel están desluciendo un poco los colores, pero os aseguro que son mucho más bonitos de lo que parecen en cámara. Mis favoritos por cierto son estos dos, por si os interesa, que son el marrón beige y el naranja amarillo. Es que no tienen número como los de Tombow y no se me hace fácil deciros que tonos son. Y ya está, con esto hemos terminado el vídeo. Lo siento si he ido muy rápido, pero como veis aún así el vídeo es de 20 minutos y es que sentía que tenía demasiadas cosas para enseñar. Sabéis que siempre me gusta entrar un poquito más en detalle, de hacer como una mini review de cada producto y en este caso he intentado sintetizarlo lo máximo posible. Porque como os digo, es que no quería traeros un vídeo de 30 minutos. Aún así, espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado el vídeo como siempre. Y recordad que tenéis un código de descuento que os dejo abajo en la cajita de información por si os animáis a pedir a esta tienda. Y ya está, no me enrollo más con la despedida. Y ya está, recordaros que siempre tenéis abajo en la cajita de información mi Instagram por si queréis seguirme por allí la pista y que por aquí en YouTube nos vemos el domingo que viene con otro vídeo. Os mando un besete.